En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Una mujer asumió el mando del Cerezo Morelia, Francisco J. Mujica, a Céfalo desde hace meses. Múltiples irregularidades obligaron el cambio. ¿Protestar y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de directora de este Centro de Reinserción Social, General Francisco J. Mujica, así como guardar y hacer guardar la Constitución del Estado de Michoacán y las leyes que de ella emanen? Sí, protesto. Si no lo hicieras así, que el Estado de Michoacán os lo demande. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán explicó que por intereses personales o de grupos, el penal, abierto desde 1956, ha ido perdiendo su objetivo de recluir y readaptar. Me parece incongruente que en estos tiempos en el exterior estemos tratando temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal, mientras que en el interior de este Centro de Reinserción aún se continúa sirviendo a la población de este centro la alimentación de pésima calidad en cubetas de plástico y en recipientes de refresco. Luego de rendir protesta, la nueva directora del penal se comprometió a cambiar la situación que priva en este Cerezo. Tenemos 461 reos al día de hoy, internos que no han sido atendidos de la manera adecuada, no están divididos por sentenciados ni procesados, ni por mayor peligrosidad. Ofreció que la conducción del Cerezo será estrictamente conforme a la ley y el reglamento interno. Mi general tiene a bien encomendarnos esta tarea y se va a cumplir al pie de la letra, todo tiene que estar conforme a la reglamentación y por supuesto trabajar coordinadamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El secretario de Seguridad Pública exhortó al personal del centro penitenciario a trabajar con honradez y a dejar atrás la corrupción. Con información de Karen Rivera, Informa Coasar TV.